Pequeño ciudadano Has llegado a mi vida con la sonrisa dulce y la boca encendida Y yo he puesto mi alma silenciosa y tranquila A soñar a la sombra de tus largas pestañas A soñar a la sombra de tus largas pestañas Heroica te negué la entrada en mi pecho Mientras mis fuerzas pudieron resistirse Pero tú me venciste y hoy estoy en tus manos Como la blanda cera en manos de un artista Como la blanda cera en manos de un artista Deja hoy que mi palabra del amor se te acerque Y te diga al oído la verdad de mi alma Mi devoción alegre por tu rostro moreno Por tus manos tan tiernas Y tu cuerpo pequeño Por tus manos tan tiernas Y tu cuerpo pequeño Heroica te negué la entrada en mi pecho Mientras mis fuerzas pudieron resistirse Pero tú me venciste Pero tú me venciste Y hoy estoy en tus manos Como la blanda cera En manos de un artista Como la blanda cera En manos de un artista En manos de un artista